ría en este programa especial de carnavales del solidario el rey momento anda también pegando un poquito por ahí 0 4 12 37 7 39 10 dígalo en el programa particular participe ahora mismo quiero escucharlo habla mi pueblo mis amigos de solidarios genesis juancho un abrazo a los solidarios del pueblo venezolano desde aquí desde los valles del tub y le envío un abrazo enorme celebrando los carnavales por favor les invito a que festejen con mucha precaución tengan cuidado un abrazo a la familia disfruten muchísimo en estas fiestas muchísimas gracias y vamos a retomar ese llamado de atención que es muy importante mucha prudencia mucha cautela hay que evitar todo tipo de excesos especialmente a quienes se trasladan por ejemplo ahora mismo los valles del tub y dicen presente en el solidario y glorioso por cierto está desplegado en un operativo que hemos estado realizando en todo el territorio nacional cubriendo metro a metro toda venezuela palmo a palmo para justamente conocer primero el desarrollo de todo el dispositivo de seguridad que se ha ido desarrollando y que se implementó de atrás pero usted lo sigue celebrando aquí quiero escuchar los 0 4 12 3 7 7 39 10 dígalo en el programa de venezuela el solidario de los carnavales habla mi pueblo juanchito un gran saludo desde acá desde cabiva nosotros nosotros nos disfrazamos todos todos los muchachos están disfrazados unas disfrazados de spiderman o las niñas de la princesita sofía y todos vamos a salir a la caravana en la tarde por todos los pueblos de aquí por por la h en la avenida hacha esa va a ser la principal y ahí van a estar todas las comparsas juanchito un saludo a ti a caracas y que te vaya bonito y dios te bendiga siempre cabina costa oriental del lago de maracaibo dice presente en el solidario de la tele que por cierto me indican que de allá es nuestra querida reportera bigny benni castillo mi bigny y qué bonito que el pueblo celebre hay grandes actividades y esto une a la familia une a las comunidades une a los vecinos para compartir en esta caravana y entonces usted mismo se anima ahí si está viendo ahora probablemente usted decía hay caramba que no vaya se y disfrute un momento de solas un momento de esparcimiento un momento de alegría vamos con más de nuestro pueblo bendito que sigue celebrando y disfrutando en el programa popular el programa de venezuela el que le gusta el pueblo el solidario de la televisión habla mi pueblo hola buenos días y estoy desde mi casa sintonizando el solidario presos y abrazos saludos